Lo primero de todo, bienvenidos a la sección El Escaparate, donde cada jueves vamos a conocer un poquito más a jóvenes promesas en el mundo del fútbol. Y este jueves vamos a comenzar con el jugador de River Plate, Ezequiel Palacios. Con tan solo 20 años, Palacios se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol argentino y además es fundamental para River Plate. Dicen que es una debilidad para su entrenador, Marcelo Gallardo, que fue el mismo que lo hizo debutar y al día siguiente lo volvió a bajar al filial para que siguiera madurando. El jugador argentino nació en Tucumán, pero al poco tiempo se mudó junto a sus padres Mariela y Luis a Buenos Aires, donde allí nació su hermano Agustín. El jugador ha reconocido en muchas ocasiones que no le gustan las redes sociales, es más, sí, todo hace muy poco tiempo Instagram. Prefiere estar con sus amigos y beber mate junto a su madre. Amante del fútbol, sobre todo de la liga y del calcio. Le gusta la Juventus y el Real Madrid y no se esconde al reconocer quiénes son sus ídolos, Modric y Kroos. Siempre que puede intenta ver los partidos del conjunto blanco para aprender de ellos. El centrocampista cumplió 20 años el 8 de noviembre. Es un chico que se considera tímido, fuera del terreno de juego, pero cuando está sobre el césped su carácter cambia. Lleva 50 partidos en el primer equipo de River Plate y ya ha demostrado que tiene calidad suficiente para cumplir uno de sus sueños, jugar en un equipo europeo. Tiene un buen tiro desde media distancia, le gusta entrar en el área rival y tiene una gran definición en los últimos metros. Gracias a sus cualidades le ha ganado un puesto a Enzo Pérez en el millonario y ya es titular. Su entrenador Marcelo Gallardo le hizo debutar a los 17 años en la liga argentina y desde ese momento le ha mostrado su confianza. Como he dicho anteriormente, el Chequiel Palacios tiene muchos sueños por cumplir y uno de ellos es fichar por un equipo europeo. Esto podría haber pasado esta misma temporada, ya que el torino estuvo muy interesado en hacerse con los servicios del jugador, pero finalmente el volante prefirió quedarse en River Plate, seguir madurando y conseguir uno de sus mayores deseos, las Libertadores. Pero ahora el jugador suena para un equipo en concreto, el Real Madrid. Y parece que las negociaciones ya están concretadas entre ambos clubes y el jugador. Palacios podría ser jugador del Madrid este mismo invierno y comenzar la segunda parte de la temporada a las órdenes de Solari. Desde la escuadra Merengue piensan que ya está capacitado para ser importante en la plantilla del Madrid y confían en él. Desde River han intentado frenar su marcha, pero parece que el Madrid está esperando a que se decida la final de la Copa Libertadores para hacerlo oficial. El joven jugador no solo ha interesado al Real Madrid, ya que ha tenido muchas ofertas de varias ligas como la Premier y el Calcio, pero parece que finalmente este Quilgaray va a llegar al Real Madrid para compartir vestuario con dos de sus ídolos, Modric y Kroos.